porque tengo que andar con buena imagen siempre y yo soy buena y más guapa guapísima ya una modelito y preparar plan para grabar el otro lado la silla es que así se ve más bonito con vestidos largos también se ve bonita no, no, pero si no le luce vestidos largos la pierna se ve patucha no la he visto porque no con vestidos largos tampoco no, pero yo si que está bonita pero tiene la pierna abierta eso no importa ya, pues ya que se ve patucha ya, ya, mañana me pongo un vestido chiquito para grabar mi jefe, considera que se ponga taco si, ya le he dicho ya, mañana me pongo vestido y ya está como usted si, para irnos a la mañana nos vamos a montar a ver a la abogada a quien tú quieras ir a la mañana y como se conocieron ustedes con la china desde el colegio no, si, de verdad y de ahí, ese ámbito más o menos se conocen unos 15 años 15 años o unos 10 años está hablando del colegio, no de la escuela el colegio el colegio el colegio son 6 años es verdad ah, es fiel si, es fiel tu mujer cualquier rato se va a dar cuenta que te lo ponen los cachos es mentira, es mentira señora entonces por mentira que tú le dejas mentira no, yo le digo de verdad pero le dije que yo le digo le sube el auto pasanos mañana que mañana todo bien aquí esperando una copa de vino que me ofrecieron un saludo para los seguidores de Tilin Tilin Muchas gracias. Ven para presentarte a unas amigas, les presento a las amigas, les presento a las amigas de la china. Recién se baja. Aquí nos presenta a las amigas. Hola, mucho gusto. Hola Andrea. ¿Cómo es Timmy? Es una amiga. Otra amiga. Un chiste, un chiste. Está acá, está presente. Somos primos. Somos primos. Mentira. ¿Cómo es el mundo tan chiquito? Imagina. Usted es verdad. Ve a esa pelada. Anda en bicicleta, anda Mari. Oye, saca el vino. Ya lo voy a sacar. Vamos a tomarnos una copa de vino. Vamos de una. Jesucristo tomó vino. Exacto. Es que el vino nos mandó. ¿Quiénes somos nosotros para regarnos una copa de vino? Chao, Marita. Ya se va, China. Chao, China. Chao. 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 Chao, China. Chao. Que Dios la bendiga. Chao. Chao. Empiece de todo. La primita. Cuide. 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 ¿Qué va a pasar? El ojo de la barri, por favor. Ya, sí, sí. Subo fotos, subo fotos. ¿Ustedes? No, mucha gente. Cuando ya haya menos ahí ya va a ver. La gafa. Sí, 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 sí. Prende. Prende, prende. 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 Prende.